Hoy es viernes 19 de febrero y a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el Departamento del Cesar. Todo en nuestro clip informativo. Hoy es un día histórico para el Departamento del Cesar. Con la presencia del Ministro de Interior Daniel Palacio, del Director Nacional de Planeación Luis Alberto Rodríguez, del Gobernador del Cesar, del Alcalde de Valleupar, se inició la vacunación contra el COVID en el Hospital Rosario Pumarejo de López. La primera en vacunarse fue la jefe de enfermería. Sencillamente hoy es un día de alegría en donde en el Cesar iniciamos este proceso de vacunación, un proceso de vacunación gratuito, seguro y que será masivo para todos los coronarios. Justamente aquí, al interior del Hospital Rosario Pumarejo de López, fueron vacunadas las seis primeras personas contra el COVID-19. La primera en recibir la vacuna fue la enfermera Ovalmis Molina. Que se vacunen, la vacuna contra el COVID-19 es la esperanza de vida. Al show mediático que se ha armado con la llegada de las vacunas COVID-19 al Departamento del Cesar y a otras secciones del país, le han salido el paso a algunos médicos sindicalistas para pedir más responsabilidad con este centro asistencial, el Hospital Rosario Pumarejo de López, y que se pongan a paz y salvo con los empleados que le deben varios meses. Antes que la problemática por el COVID-19 que afecta a todo el mundo, a nosotros el talento humano en salud en Colombia, y más específicamente en el municipio de Bayú Par, el estado de postración en el que nos encontramos por el incumplimiento del pago, yo creo que está causando más estrago que el mismo virus. Nueva cédula digital, revocatoria de mandato en los municipios, la presencia de la registraduría en la zona indígena de este departamento, de igual manera la presencia de la registraduría en el barrio primero de mayo de Bayú Par, fueron algunos de los anuncios que hizo el registrador nacional del estado civil durante su visita a Bayú Par. Por parte de la registraduría se implementan ya las tecnologías en la registraduría especial de Bayú Par para sacar la nueva cédula electrónica y digital para todos los ciudadanos. Vamos a activar las funciones del registro civil de carácter móvil, eso gracias a la gobernación, y en 15 días inauguraremos junto al señor alcalde y el gobernador la nueva registraduría auxiliar de la Plaza Primero de Mayo. Están suspendidos los procesos de revocatoria hasta que el Ministerio de Salud nos dé los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas. En el próximo mes de julio estarían listas las obras del Centro Histórico de Bayú Par, así lo anunció la gerente del CIBA, Catriz Zamorelli. Las obras del Centro Histórico en lo correspondiente al capítulo de vías y espacio público, que es lo que ejecuta el sistema estratégico de transporte en cabeza del CIBA SAS, no presentan atraso a la fecha. Estas obras de infraestructura a quienes más van a beneficiar es a ellos mismos, porque entre más haya espacio para la gente, para que la gente entre al centro y camine de forma segura y digna, pues más van a poder adquirir los bienes y servicios que ellos están prestando. Las autoridades realizaron la demolición de un inmueble ubicado en la calle 19B, con carrera cuarta del barrio Santo Domingo de Valle de Upar, lugar donde se expendían sustancias psicoactivas. Hombres armados secuestraron la tarde de ayer al comerciante Ciro Contreras, tío del alcalde del municipio de Pelaya, Alessander Quintero. Este hecho fue frustrado gracias a una rápida reacción de los miembros de la Fuerza Pública, tras un enfrentamiento con los delincuentes. La víctima fue liberada en el sector de Guamalito, jurisdicción de Norte de Santander. 12 días después de ser baleado mientras caminaba por el barrio Bello Horizonte de Valle de Upar, murió en el hospital Rosario Pumarejo de López Juan José Álvarez Carifa, de 25 años, natural de Venezuela. Los responsables de este ataque fueron dos sujetos motorizados. Las autoridades indagan sobre los móviles de este hecho. Las autoridades indagan sobre los miembros de la Fuerza Pumarejo. Las autoridades indagan sobre los miembros de la Fuerza Pumarejo. Las autoridades indagan sobre los miembros de la Fuerza Pumarejo. Las autoridades indagan sobre los miembros de la Fuerza Pumarejo. Gracias.